Hola, hola a todos, estamos con State of Decay 2 y pues vamos a buscar recursos y medicinas, sobre todo suministros de construcción. Voy a ver como siempre... Por aquí suena mucho zombie. Se va a hacer de noche. Llevo uno, uno y la mitad de la gasolina. Voy a coger otro. Alta de combustible, una. Acción es... Ya la tengo, ¿no? ¿Está en el coche? ¿Por qué suele tanto zombie ahora? Debo admitir que me siento abrumada por cómo han ido las cosas. Reintentémoslo. Por moral baja. Joder. Ah, vale. Ahora sí veo la plaga. Viene por aquí. Está por arriba. Venga, a ver si viene... ¿Ahora ya? Ya está agotado. Vale, 110 de influencia. Ay, se me ha olvidado hacer una cosa. Vale, vale. Bueno, seguimos aquí, que cambio la cámara de sitio. Bueno, me entero de la influencia de lo demás. Vamos a ver posibles recursos. ¿Dónde? 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 Esto es mejor al puesto de mano. Toma el control de Winnie. Los destiladores... Asegura este territorio. Claro, solo me cargué una plaga, solo. Los destiladores de vida destilada. Vale, es esto y esto. Los agentes de recompensa. Se clame amistoso. ¿Población 1? Pues creo que voy para allá, pero es que es muy de noche. ¿Por dónde voy? Tengo que ir por aquí. Bajar y todo a la derecha hasta encontrarme de frente y a la izquierda. Venga. Ya se marcha de noche. Se marcha de noche. Y llevaré una... El coche lleva una de reparación, ¿verdad? Espérate, que si no, no vamos a ningún sitio. Vale, llevo una de reparación y una de... Vale. Y no tengo vendas. Las vendas... No tengo vendas, me voy con las pílulas. Bueno, esperemos. Veremos, a ver. Venga, cuando caiga la noche. Cuando caiga la noche. Vamos a ver. Derecha. Uf, ya no sé conducir el coche. ¿Lámpago? Ah, se va a pasar bien por aquí. No sé qué hay ahí debajo, pero bueno. No tenía que... Uf, ahí hay una plaga. Pero es que si no, no llego... No puedo morir antes. No sé. Cosón lugar. Aquí no sé qué había. Bueno, todavía había otro coche. Que había gasolina, ¿no? Vamos a bajar Que había gasolina, ¿no? Este era un sitio para reclamar, pero creo que no se puede Araceli recuperó de unas alusiones A ver Se quitamos las telarañas ¿Qué hay aquí que mirar? Tengo que mirar todas las habitaciones Y el enclave está afuera, pero... Es que ya he estado aquí Ah, mira, el zombie que faltaba, ¿dónde está? Oh, ok Vale, falta mirar Falta mirar Esto... ¿Esto no es? Ah, ahora, ya, ya está, ya está, ya está, ya está ¿No? Pero no está despejado el sitio como para mirar ni tan siquiera, ¿o qué? Sitio no es seguro Debe haber algún otro idiota por ahí tumbado Por aquí Por aquí Por aquí A ver, ¿verdad? A ver, ahora Sí, por aquí hay uno Pero no sé si está adentro o qué ¿No hay más Zed para matar? ¿Está arriba? Ahí está arriba, venga No sé Mira, hay una escalera por aquí Que tengo que dar toda la vuelta otra vez Bueno, Halen hizo una pelea Están ahí detrás Ah, pues ha saltado por ahí La valla, ha saltado, ¿no? No puedo pasar Ahí vamos a dar la vuelta Ah, por aquí, por las chapas Sí puedo, ¿no? Ah, tampoco Bueno, vamos a seguir por fuera ¿No puedo? A ver, ¿quieres venir, hijo mío, por aquí? Ahora vienen 20, verás Había uno por aquí Va, 20 Lo que te digo 20 más Este pavo Este pavo Y este otro Vamos a ver ahora Ahora ya sí Vamos a ver Reclamar base Ah, mira El restaurante de animales Atropellado de Rossi La Oxida Ofrece una cocina ruda Para motociclistas Pero taller mecánico contiguo La bestia de salvamento Podría ser la verdadera estrella Del espectáculo Comida Cuatro coches Una parada Requiere seis de cuatro Mil trescientos mil Venga, reclamar base Antes de que se me vaya alguno Tres de materiales Nueve de materiales Treinta materiales La Hale ya no está frustrada Bueno, ya tenemos todo aquí Esto para materiales Se puede recuperación Reparar ¿Pero qué tenemos? ¿Una plaga por aquí o qué? ¿Están construyendo? ¿O...? ¿Qué pasa ahí detrás? Ah, mira gasolina Ver torre de vigilancia Una munición por día Modificaciones Proporcionar energía A ver El que está pidiendo ayuda Ah, este de aquí, ¿no? Investiga la actividad De los sobrevivientes En el de la tienda De suministros agrícolas De Snow Pues vamos a ir ahí, ¿no? Antes de que se me vaya Este se me va a cansar En nada Es que no sé Ahora Me ha hecho cierrar la puerta Ahora hay para construir Creación y construcción Y dentro que hay Lote posterior Producción de recursos Espacio pequeño Estil espacio pequeño ¿Un gimnasio? Entra disparo 20 de resistencia Aumenta la moral Construir una letrina Proporciona energía A toda la base Requisitos Proporciona agua Para toda la base Ah, se están construyendo ¿No? Qué buena leche No, no, no Venga ¿Pasa? Pues no sé Ahí hay un montón De cosas ya construidas Taller Automotive Este de salvamento Crear equipo Mejora vehículo Eficiencia de combustible Acciones Ahí va No, no, no Cómo cancelar Cancela, cancela Modificaciones Agua Dos de almacenamiento Aumenta El almacenamiento De comida Pero no sé Si es para el coche solo Será para el coche solo Será solo para el coche Pues sí que está muy bien Déjame pasar A ver Área de suministros Cleo Fallida Fallida Gana un paquete Gana un paquete de inicio De la página de inicio De Cleo Y bitácora de error De Cleo La habilidad de programación Pero hay una que la tiene No, la mía la tiene Me parece No hay pasivos Bueno Pues vale Venga Vámonos Ahora ya no sé por dónde voy ¿Y el coche dónde se deja? Chal Ah vale El coche se deja ahí El coche se deja ahí Y yo he dejado el coche fuera Uno, dos, tres, cuatro Que hay un sitio Está aquí al lado De frente Y a la izquierda ¿No? Vámonos De frente Y a la izquierda Joder A la izquierda Por aquí Bájate ya amigo Que la tenemos montada Y a la izquierda No Hay un No Hay un Hay un ¡Joder! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Tu lead! ¡Mmm! ¡Vada mierda! Casi que vamos ahora a luchar con él, ¿no? Porque... Lo digo porque ahora somos tres Ay, apaga la luz ¿El gordo? Se está uniendo a la... A la plaga que había allí Vamos a por él, venga Venid ¿Venís? Ok, ahí va Viene tarde, ¿me? Ah, quizá porque voy con la luz Ahora un perro ¡Vamos! 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 Tengo mejorando el tiro pero... ¿Pero queréis hacer el favor de pegarle? Ya lo tengo ¿Pero no tengo más pastillas? ¡Hala! ¡Y me da a mí! ¿Pero cuánta vida tiene el monstruo este chaval? ¡No! ¡Madre mía! Nada, me tengo que volver a la base. ¡Hasta luego! Vete con nosotros La 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 No puedo Hay otra plaga Un aullador Un aullador Pasar todo dentro Todo dentro, todo dentro, todo dentro, todo dentro, todo dentro Vale Ahora ¿Dónde están las camas? ¿Adentro? ¿O no hay camas? Ver área de asientos Camas Una Si me pido esta estará cansada Me pido este, tomar el control A ver A ver Si cambia porque Este tiene Una aguja ¿Por qué este tiene tantas cositas? ¿Eh? ¿Las tenía escondidas? ¿Aquí que hay ahora? Puesto de radio Puesto de radio Gracias por ver el video.